... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando del electo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, que tiene algo enredada su posesión luego de serias denuncias en su contra. El abogado Rojas Ríos es acusado por una viuda de cobrar fraudulentamente una indemnización y anteriormente fue acusado de evadir impuestos y de nexos con la cuestionada ex-comunicista Zulema Hattin y otros. ¿Qué pasa con Alberto Rojas y por qué él habla de un complot mientras los conservadores lo defienden? Ese será el tema de debate esta noche en 360 y nuestro segundo tema será una columna también publicada en el año 2006 en el diario El Colombiano, escrita por el ex ministro Fernando Londoño, que hoy se ha convertido en una verdadera polémica en el marco de los diálogos de paz con la guerrilla. El artículo de opinión titulado Lo que murió con Castaño habla del significado de la lucha que habría llevado el padre de los paramilitares. ¿Por qué revivio esta columna y qué relación existe entre los continuos ataques entre el santismo y el uribismo? Ahora por unos supuestos vínculos entre el presidente y el ministerio de defensa. Y también hablaremos esta noche de un personaje de la política colombiana que incursionó en el mundo de la policía. Pero no se muevan que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Sobre ruedas, ¿qué me deja la guerra? ¿La bandera? ¿El camino? ¿La rabia contenida en el rostro por lo irreparable? Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados porque eso era una sorpresa que tenemos para el final. Qué placer tener esta noche en 360 a Paloma Valencia, al senador John Sudarsky, al representante Augusto Posada y a Oscar Ortiz. Gracias por aceptar esta invitación y qué gusto que estén esta noche con nosotros. Gracias. Paloma, empiezo con usted. Siempre darle la bienvenida. Muchas gracias. Mire, el tema del magistrado Alberto Rojas Ríos y lo que ha significado estas denuncias y lo que está pasando en este momento. ¿Usted cree que esta denuncia, por presuntamente haberse quedado con el pago de una indemnización a una clienta, hace más de 15 años, lo que ha pasado también con el tema de si ha declarado o no sus impuestos, esto pone un manto de duda muy grande sobre si se debe darle posesión a este hombre en su cargo? Evidentemente hay un manto de duda porque uno no puede desconocer esas denuncias. Sin embargo, lo que sorprende es que las denuncias aparezcan justo cuando es nombrado magistrado y con esto no lo estoy defendiendo. Pero si estoy poniendo de presente, digamos que me parece que el problema es mucho más estructural que de un simple magistrado. Yo lo que veo es que esta idea de que los magistrados elijan de una manera, digamos, politizada a través del Congreso, que no está representando además mayorías ni está llevando, digamos, el sentido democrático de la justicia, sino simplemente estamos ante la confabulación de unos acuerdos de poderes. Yo lo que veo ahí es que la manera como está transando el Congreso con los nombramientos en la justicia no es una cosa transparente, no es una cosa que lleve el sentido democrático, digamos, del Congreso hacia las cortes, que sería lo lógico, sino por el contrario es una acomodación de poderes muy parecida a aquella que vimos en la reforma a la justicia. A mí este episodio me lo ha recordado mucho porque me parece que habla de una falla estructural en el sistema de la configuración de la estructura estatal colombiana y en ese sentido sí lo veo muy grave. Senador, bienvenido. ¿Y cómo lo ve usted? Además teniendo en cuenta que el magistrado ha pedido una prórroga de 90 días para posesionarse en el cargo. Pues me alegro enormemente que por lo menos tengamos 90 días. Yo creo que el magistrado Orojas nunca debió haber sido elegido. Cuando él hizo su candidatura a la Contraloría, hizo al final de la recta, ya cuando estaba en la situación, digamos, de eminente derrota, una serie de ofertas a los parlamentarios que realmente no eran nada adecuado. Y eso le ayudó además a perder la elección a la Contraloría. Creo que además toda esa serie de eventos muestra que no es la persona para ocupar ese cargo y va a terminar contaminando la Corte Constitucional, que es tal vez la instancia que se ha mantenido relativamente más pristine en todo este proceso. Yo estoy de acuerdo. Esta serie de arreglos y esta serie de elecciones tiene mucho que ver con un poco la estructura de incentivos y premios que se tiene para los parlamentarios, que realmente crea unos incentivos nefastos que los llevan al clientelismo y la corrupción. Y la manera de ellos defenderse de la situación tan arriesgada, al filo de la navaja en que viven los congresistas, pues es garantizar que de alguna manera tienen protectores para ellos dentro de las Cortes. Tal vez el ejemplo para mí más patético es el de la elección del Procurador. Porque en ese caso, me acuerdo que argumentaron, trajeron una sentencia de la Corte, del Consejo de Estado, que decía que no había inhabilidades para elegir al juez cuando usted tenía realmente, digamos, pleitos pendientes ante investigaciones en la Procuraduría. Entonces, yo lo que creo es que sí, estos son procesos de acomodo, de garantizar, de neutralizar los riesgos, pero el tema es como, para hacerle seguimiento al planteamiento de Paloma, es que, digamos, en dónde queda ese problema y cómo haría usted para que, digamos, los parlamentarios no se sientan continuamente al filo de la navaja. Ya lo miramos, porque es interesante verlo en el contexto, eso es una terna, y la gran pregunta es si se miró también las hojas de vida y todo lo demás. Mire, antes de darle la palabra, por supuesto, al representante y a Óscar Ortiz, quiero que veamos extractos de la entrevista, una entrevista exclusiva que le dio justamente el magistrado, Alberto Rojas Ríos, al director de Cabrenoticias, Rafael Poveda, y veamos exactamente qué cuentan esos extractos de esa entrevista. Yo quiero decirle, sin ambajes me voy a posesionar, no hay en mí ningún reproche como antecedente, no hay inhabilidad, no hay incompatibilidad, todos los documentos que yo estoy entregando al señor presidente de la República para la posesión, son documentos verificados en múltiples oportunidades por las más altas cortes de nuestro país, y ya le digo, no tengo ninguna tacha, no tengo ninguna preocupación ética ni moral que me impida asumir como magistrado de la Corte Constitucional. Yo no tengo nada que aclarar, los hechos los aclaró nuestra justicia, que creo yo que es el escenario natural para dirimir cualquier inconformidad o reclamo que algún ciudadano tenga respecto de otro por conducta o hechos que pueda imputarle. Cogesista, esas son las palabras del magistrado. ¿Qué opina usted? Yo celebro que haya solicitado 90 días. Es claro que las explicaciones que ha dado no han convencido, no han convencido a la opinión pública, y yo comparto que obviamente la Corte Constitucional es una de esas instituciones que los colombianos reconocemos como que han estado blindadas de la corrupción, de la politización de la justicia en Colombia, y pues que no nos podemos dar el lujo de entrar, de nombrar un magistrado con dudas frente a la opinión pública y a las instituciones. Por eso yo espero que el magistrado pueda en estos 90 días recoger toda la documentación que tenga que recoger las pruebas. Yo creo que él sí debe explicaciones, explicaciones frente a estas acusaciones en las cuales no entraré cuál es la motivación, el origen, si es persecución o no. Creo que hay que... debemos estar por encima de este interés. Pero el tema es, Hassan, que aproveche esos 90 días, que aclare a la opinión pública, al pueblo colombiano, esos cuestionamientos para que de manera tranquila se pueda posesionar. ¿Puede haber alguna tacha, Oscar, alguna tacha en la hoja de vida de alguien que llegue a la Corte Constitucional? Es decir, esto no es cualquier tribunal, esto es una corte del más alto nivel, tiene unos fundamentos, unos preceptos fundamentales en la democracia del país. ¿Puede existir o darse el lujo a alguien de tener una tacha en su hoja de vida aspirando a ese cargo y siendo ya además elegido para ese cargo? Solo falta que el presidente lo posicione. Es inaceptable. La Corte Constitucional es el tribunal donde se hacen valer los derechos fundamentales y donde permanentemente se vigila si las disposiciones que expide el Congreso o eventualmente el Ejecutivo se acompasan y respetan la Constitución. O sea, tiene la posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico leyes aprobadas por los congresistas o reformas constitucionales. Entonces la función es muy importante. Yo creo que el diseño de elección de la Corte Constitucional es deseable. Ha demostrado, digamos, cierto nivel de sismo resistencia. Nadie, incluso así tuviera dos o tres periodos presidenciales, el Ejecutivo no podría nunca tener más de tres de los nueve magistrados en la Corte Constitucional. Participan las ramas del poder a las que le anula los efectos de sus decisiones. Los propios jueces a través de las sentencias de tutela o el Congreso y el propio Presidente de la República. O sea que es bastante equilibrado y nadie puede adueñarse de toda la Constitución. Por eso la importancia. Pero en este caso es absolutamente vergonzoso lo que está pasando. El magistrado electo me parece que habla mucho pero no explica nada. Él dice que no se acuerda y que hay unos documentos, además dice, sobre lo que significa si se apropió o no de estos recursos. Él dice lo siguiente. Un abogado guarda archivos hasta los cinco, máximo diez años. Esto pasó hace muchísimo tiempo. Yo no tengo realmente constancia de a quién se le vendió el pleito, de qué fue lo que sucedió. Pero hay un tema de fondo también y se los voy preguntando. ¿Qué tanto necesita la unidad nacional de este magistrado? ¿Por qué el apoyo? ¿O cuál es la ficha fundamental que va a jugar en la Corte Constitucional? No, ahí la pregunta es cuál es la posición que él tiene sobre el marco jurídico para la paz, que es lo que le importa ahorita al gobierno. O sea, ese es el punto. Yo creo que ahí hay mucho que ver, pero independientemente de eso, yo creo que el debate, como lo señalaba el señor Zudaski, tiene mucho que ver, es más bien, con la manera como se hace la política en Colombia. Es la función de los congresistas dentro de un Estado que, en mi opinión, tiene un desequilibrio evidente frente al legislativo. Cuando usted mira que los magistrados tienen un poder absoluto sobre el Congreso y que el Congreso le tiene pánico a la Corte Suprema, yo creo que ahí empieza a haber un problema, porque entonces terminan transándose una cantidad de cosas que no se deberían transar, como eso de elegir unos jueces que lo vayan a proteger a uno en caso de que... Eso no deberían ser reflexiones sobre la Corte Constitucional, porque es que... Pero aquí hay dos congresistas en la mesa. Y hacen proselitismo, ¿saben cómo? Algunos de ellos, para llegar a la Corte Constitucional, entre otros tribunales, haciendo defensa de pérdidas de investidura, por ejemplo. Exacto, pero eso es muy triste. Y consiguiendo, dándole opinión y aconsejando, por ejemplo, en todo este proceso que hubo sobre el proceso de conciliación que hubo en el Senado de la Reforma de la Justicia, él fue en buena medida consejero de varios de los que estaban en el equipo de conciliación y les dio como la estrategia para, digamos, liberarse de los procesos de pérdida de investidura que tenían. ¿Con el fiscal que fue el Partido Constitucional? ¿Usted le confiaría, congresista, por ejemplo, la redacción de un fallo a un colega que olvida declarar el 90% de sus ingresos? No, es claro, Hassan, que los cuestionamientos que se le vienen haciendo al magistrado electo Rojas tienen que ser aclarados. Si no son aclarados, desde luego, él tiene que entender que es un funcionario público que está enfrentado al escrutinio público y que eso no cabe. Eso no tiene presentación decir que eso se olvida. ¿Usted cree que esos 90 días se deberían dar, o sencillamente en un caso como ese tan puntual, debería decir, mire, aquí hay algo que es muy difícil, que impide inmediatamente que yo ni siquiera aspire al cargo? Le quiero decir algo. El Congreso ya lo eligió. O lo posiciona el presidente, o él, ante un, obviamente, notario, se hace acompañar y, pues, obviamente, asume el cargo. Eso también hay que entenderlo. Creo yo que una persona que está aspirando, como dice Oscar, a defender los principios fundamentales de una sociedad, no puede tener este tipo de tachas. Veamos otro extracto de la entrevista, porque ahí cuenta muy bien el magistrado cómo percibe lo que está pasando. Lo que sucede con esto, que además me llena un poco de estupor, es que hace 22 años, digo, me llena estupor que aparezca ahora, hace 22 años he venido manejando un tema que termina siendo objeto de algunas vicisitudes judiciales. La señora Isabel Cristina me da un poder para que yo actúe en su nombre ante el Tribunal Administrativo, luego Consejo de Estado, y antes de que se produjera el resultado, ella vende los derechos litigiosos. Es una operación muy común, muy recurrente, vende los derechos litigiosos ante terceros. Y me da a mí una instrucción escrita, firmada por ella, autenticada ante notario, de cómo debo proceder cuando se produzca el resultado del proceso, tal cual lo hice. Ese es uno de los temas, pero hay otro. Mire, otra de las personas que estaba en la terna, la doctora Marta Lucía Zamora, fiscal, dice que se hizo una campaña negra en contra de ella en el Senado. Inclusive, el magistrado Rojas ha dicho que recibió amenazas por medio de chat de la fiscal Zamora. Estamos viendo lo que está pasando entre las propias personas que aspiran al cargo de la Corte Constitucional, ser magistrado de la Corte Constitucional. No, eso es para que el sistema no funciona. La discusión, entonces, es otra. Es cuál es la posición que debe adoptar el magistrado, y yo creo que en eso, de alguna manera, estamos de acuerdo. No compartiendo lo que ha dicho Paloma, de alguna manera, no compartiéndolo en su totalidad, sí hay una gran falla en el sistema. La politización de la justicia, los mecanismos de elección que se utilizan para los nombramientos de dignatarios del Estado. No, no, no. Pero es que tampoco podemos caer en el puritanos de decir, pues, es que las alianzas son propias de la política. Ahora, otro tema... Las alianzas son para defender ideas, no para conseguir puestos y tapar delitos. No, no, no. Es que fíjese que ahí hay una diferencia. No, no, no. El problema es ese. Es el tipo de alianza que se está haciendo en el Congreso, que no es el... Claro que lo lógico es que los congresistas tuvieran injerencia, porque la idea es que la democracia, pues, tenga un sentido también en la justicia. Pero lo que estamos viendo es que no se trata de eso. Son alianzas como las de la reforma a la justicia. No, no, no todas. Es que no se puede estigmatizar una institución de la manera en que usted lo está haciendo. Porque es que tampoco es decir, todo es malo. Hay límites. Yo lo comparto. Usted no puede hacer alianzas para lucrarse de esto por dinero o para lograr unos beneficios particulares. Aquí lo que estamos haciendo, hay unas fallas del sistema, hay unos límites que se deben reestablecer porque se han perdido totalmente el solo tema de la reelección y no rebalancear todos los poderes del Estado. Creo que eso le ha hecho mucho daño a esas instituciones y a esa forma en que se elige. Esa es otra discusión, obviamente, más de fondo, que es muy importante diferenciarla. Pero de ahí a estigmatizar todos los mecanismos democráticos, pues, yo creo que ahí sí, pues, como quien dice, o sea, aquí nada sirve. No hay mucho que arreglar, pero sí hay una representatividad que hay que respetar. Con esto termino, Hassan. Casi 14 millones de votos eligieron en el Congreso. Gústenos o no. Pero eso, esa es la democracia. Sí. No fueron 14 millones. Fueron menos. Porque hubo 13 millones 100 mil, digamos, para la Cámara, que es, digamos, un tema interesante acá. Y hubo 2 millones 600 mil votos entre anulados y no marcados. Eso es un número. Entonces, cuando usted le quita esos 2 millones 600 mil, no fueron 13, 100, que es más o menos la cifra, sino se reduce más o menos a como a 10 millones. Eso lleva que todo el Congreso fue elegido por uno de cada tres colombianos que podían votar. Y, además, uno de cada cinco de los que votaron, sus votos fueron anulados o no marcados. O sea, que no expresaron su voluntad. Yo creo que, digamos, ahí es donde yo creo que tenemos que ir llegando de alguna manera, porque en la discusión de lo estructural... Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Cámara en que hay muchas cosas muy rescatables. Por ejemplo, la reforma a la justicia tenía una cantidad de elementos muy positivos. Pero en esa forma, los incentivos que crean y que colocan en riesgo a los parlamentarios, pues terminaron introduciendo toda una cantidad de temas que fueron los que terminaron fundamental. Yo creo que, si no es el tema de hoy, y creo que eventualmente lo tendremos que discutir, pero el tema es el sistema electoral. Y usted ha hecho propuestas sobre el tema, por supuesto, de cómo se debe modificar y cambiar. Y es un tema, además, que se está pensando con consideración en amplio margen. Para que empecemos a dar las conclusiones sobre este tema, porque tenemos otros temas de los que quiero que hablemos también. Mire, la corporación, Oscar, Excelencia de la Justicia, ha dicho claramente, frente a estas denuncias, no puede este señor asumir el cargo, debería renunciar. Déjame sus conclusiones. Completamente de acuerdo. Yo creo que si aquí el mecanismo fue la elección del Senado, lo menos que debiera haber es una llamada por el propio Senado para que las explicaciones sean públicas ante la Cámara que lo eligió. El magistrado electo ha salido frente a algunos medios de comunicación, pero no da explicaciones. Y es realmente un vejamen para la ciudadanía, para la democracia, que invoque la importancia de la misión de la magistratura para no dar explicaciones y no justamente para haberse compelido a ofrecer razones que satisfacen las acusaciones. Menos. No lo voy a crucificar. Yo creo que hay que respetarle el derecho a la defensa, pero sí tiene que dar explicaciones. Y ojalá que sean convincentes. De lo contrario, creo que no debería posicionarse. Paloma, hazme sus conclusiones. Yo creo que hay que hacer una reforma estructural en la manera como está concebida la elección de las Cortes, la manera como están concebidas las interacciones. ¿Todo el sistema electoral como Rubén en Senado? No, pero no, más allá. Es que imagínese uno tener una Corte Suprema que juzgue al Congreso y que se juzgue a ella misma. Porque la Constitución dice, el Congreso la juzgará, pero él puede declarar lo indigno. Pero si hay un delito, vuelve a la misma Corte. Pues eso lo que quiere decir es que aquí hay una Corte Supremísima, hay un desbalance entre la rama jurisdiccional y el Congreso y eso genera unos desequilibrios en la manera como se transan, digamos, las relaciones de poder. Agreguele usted su conclusión, Senador. No, sobre esto hay un punto analítico que hay que es muy importante y es que en Colombia realmente, como la linterna de diógenes que buscaban unos hombres honrados, en Colombia no tenemos una manera de tener como fuerzas relativamente independientes que no estén, digamos, por ejemplo, ligadas a la política. Se han hecho, ha habido como atismos muy interesantes, por ejemplo, cuando uno piensa en que las academias o alguien que esté relativamente no contaminado del mismo sistema político que les dé autonomía. Entonces, yo creo que seguimos buscando esto con la lámpara de diógenes y hay que encontrar, hay que encontrar una fórmula. Se han intentado muchos experimentos en ese sentido, pero ahí vamos, pero yo creo que, digamos, por ejemplo, brevemente, muy brevemente, si usted va a dibujar los distritos electorales, ¿quién los va a dibujar? ¿Los políticos? ¿No? Si usted va a dibujar, entonces, eso es un problema muy complicado. Usted tiene otros países, por ejemplo, que los dibujan en Inglaterra, los dibujan en unas comisiones de servidores... No, 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 no. Servidores públicos. Servidores públicos. Que es muy distinto. Que es muy distinto y además lo hacen cambiando las reglas de juego, cambiando los mapas, no para la elección inmediatamente siguiente, sino para la siguiente. Entonces, usted crea mecanismos para controlar, digamos, la avidez natural que tendrían uno, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Hay que encontrar mecanismos. Y ese tema tenemos que hacer. Lo vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de otros temas, empezando por una columna de opinión que en este momento ha causado mucho revuelo. Ya regresamos. El que murió con Carlos Castaño fue el significado político de las autodefensas. Su sentido como medio para enfrentar las FARC y sostener el derecho de propiedad en el campo y con ese derecho una manera de concebir la vida. Los que mataron a Castaño querían recoger el legado detestable de Pablo Escobar, de quienes fueron amigos y servidores algunos de los que hoy se llaman tan injustamente paramilitares. Castaño murió. Ya lo sabíamos. Es hora de que resucite su elemental, pero preciso y deario de recuperar el alcance y la legitimidad de la paz que se viene discutiendo. Regresamos a 360. Lo que murió con Castaño, una columna escrita por el exministro Londoño, año 2006, publicada en El Colombiano. ¿Por qué revivió ahora Paloma? ¿Y es una apología al paramilitarismo? ¿Cómo la persigue usted esa columna? Yo creo que todos los textos son susceptibles de diferentes interpretaciones. Yo la leí y lo que yo encuentro ahí es decir, aquí había una idea de paramilitarismo que transitó hacia el narcotráfico y el paramilitarismo en el sentido, digamos, de autodefensa no existe. Lo que hay son delincuentes. Eso es lo que me parece que está diciendo, que es lo mismo que uno podría decir hoy de las FARC. Hubo unos insurgentes que llegan más allá, que entran al terrorismo, al narcotráfico y pues pierden su naturaleza insurgente que es para mí lo que ha pasado. Creo que lo que estaba recogiendo, en mi opinión, el exministro Londoño, es el tema de que las famosas autodefensas ya no había tal, la famosa idea como eso moría y eso ya era un grupo paramilitar, digamos, en el sentido terrorista. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Están de acuerdo o es una apología y por qué reviven en este momento, Oscar? No, eso al contrario me parece una crítica. Efectivamente, porque desnuda como estas organizaciones armadas ilegales, digamos, además de ser violatorias del régimen jurídico y altamente inconvenientes, se sumaron al narcotráfico con lo cual, digamos, se acaban de erosionar. Pasa lo mismo con las FARC, con el ELN que con los paramilitares y eso es efectivamente lo que de manera expresa ni siquiera, digamos, queda para el ámbito del elector porque dice, mire, con la vinculación de los narcotraficantes al proceso, aquí se está quedando una gente impune y eso es lo que es muy actual, creo que en ese sentido tiene toda la vigencia. Pues yo creo que no puede existir ninguna justificación a un criminal así de sencillo. Las ideas se combaten desde las instituciones democráticas, así tengan grandes cuestionamientos. Pero yo sí creo, para mí es penosa esa columna, la rechazo de manera contundente porque nada puede justificar lo que hizo esta gente, lo que hizo su grupo y lo que continuaron haciendo. Independientemente de que sea el señor Macaco, el señor Mancuso, el señor Castaño. Independiente de que sea el que fuere, son criminales y obviamente atentaron contra el bienestar de una sociedad, son criminales y nada justifica, ningún ideal, ni ninguna búsqueda de una mejor sociedad. Las búsquedas en una sociedad democrática como la colombiana, con cosas buenas y malas, no se hacen desde esos espacios. ¿Usted no cree que esto sale y reluce en un marco muy específico y es la gran oposición que están haciendo de una u otra manera al proceso que se adelanta con las FARC, el tema de la impunidad, el tema de lo que puede significar el marco legal para la paz y reviven estas columnas en contrapeso a lo que está pasando en La Habana? Eso no puede cerrar en ningún momento la búsqueda de la paz que es un mandato de todos los colombianos a la clase dirigente. Desde luego se reconocen los crímenes que han cometido las FARC, las autodefensas, pero de igual manera se llegó a una mesa de negociación con las autodefensas y se buscó la paz que haya terminado de alguna manera no como se quería pues bueno, vaya y viene ese digamos que no creo que es el análisis que estemos dando hoy pero que estamos consiguiendo, que estamos buscando ese mandato, que estamos obedeciendo ese mandato de los colombianos sin desconocer que se han cometido crímenes, que son criminales, que nada justifica ese actuar, pues es lo que nos está llevando precisamente a esa mesa a decir, mire, ya no queremos ese camino y hay que un camino diferente. Yo quería decir una cosa, yo no veo, digamos, evidentemente ningún crimen puede justificarse pero la columna del ministro Londoño no me parece que esté buscando una justificación, está haciendo una explicación causal de unos hechos, yo creo que cuando uno, una cosa es entender por qué pueden surgir unas cosas y otras decir que tienen razón, uno puede explicar los fenómenos sociales con explicaciones digamos causales, coherentes, que no significan que uno las esté justificando. Son interpretaciones, Paloma, como usted bien lo dijo ahora, usted tiene una y yo tengo otra. ¿Eso se debe mirar en el contexto del tiempo también, senador, o no? Sí, digamos, a mí lo que me parece es que, digamos, la historia de la violencia, el parametralismo, la guerrilla, el narcotráfico, es una historia larga de círculos, de acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, en su momento dado lo de Castaño fue una manera de defenderse de la agresión de la FARC que estaba haciendo lo mismo y ese es el tipo de círculo vicioso que se alimenta y todo esto terminó permeado realmente por el tema del narcotráfico. Entonces, todo eso se degradó a la situación actual. Uno puede traer esos, digamos, momentos históricos y tal y tratar de hablar de unos actores o de otros actores, pero donde estamos hoy en día es frente al proceso de paz y en ese proceso de paz nos va a tocar a todos los colombianos comernos algunos sapos. Algunos dicen que van a ser muy grandes. Digamos, sapos gigantes. No, no, pero puede que sean sapos muy, muy grandes. Reformas constitucionales clandestinas. Sí, sí, sí. Y seguramente va a tocar comerse esos sapos porque si usted fuera perdón, perdón, yo lo que quiero decir, si usted fuera todo esto frente a imaginarse uno el tema de que haya paz realmente y que los colombianos podamos vivir en paz seguramente a través de todos los procesos de verdad, justicia, reparación, seguramente no se van a perdonar los delitos de esa humanidad, todo lo que ustedes quieran, pero lo que les quiero insistir para que nosotros digamos, estos argumentos son como para legitimar como una acción en un momento histórico de un lado. Año 2006. Al final lo que sucede es que digamos, si usted va a buscar legitimidad de acción, al final todo llegó a tal grado de declaración que no vale la pena. ¿Usted está de acuerdo? Yo no creo que nos tengamos que tragar unos sapos porque justamente yo creo que lo que le pasa a nuestro país es que a punta de amnistías e indultos se ha generado un saldo pedagógico tan negativo para quienes generan violencia para el plomo en este país que lo que hace es estimular la repetición. Aquí tenemos que acabar de una vez por todas es justamente ese perdón y olvido sin que nadie nos esté pidiendo perdón. Es que si ni siquiera las FARC no están cumpliendo en los términos del sacramento de la confesión con decir la verdad con propósito de enmienda y con verdad justa y reparación que lo están expulsados de la política y lo que le critican a esta columna en buena medida es lo que no le quieren aplicar ahora a las FARC. Oscar, pero es que si están hablando en unas conversaciones supuestamente reservadas donde se tienen algunos avances pero la verdad cierta es nada está concertado hasta que todo esté y yo y mire yo no quiero aquí tratar de consensuar o llegar a términos medios yo algo algo de tragar sapos y que tan grande no se lo va a tragar la sociedad colombiana por todos estos procesos que se han vivido y que la gente lo hemos repetido en el Congreso lo que no legitima estos acuerdos y no lo legitima el pueblo colombiano a difícil que va a ser que salgan adelante entonces los sapos que no sean muy grandes porque no creo que con lo que hemos aprendido históricamente eso tan grande nos lo traguemos pero mucho más allá yo quería decir algo sobre lo que dijo el senador que me parece muy importante es que claro que el fin de la paz puede justificar todos los medios sobre la pregunta de si el fin justifica los medios pero es que la negociación con las FARC no es la paz y yo creo que eso lo saben todos los colombianos la negociación con las FARC es comprar la franquicia de las FARC aquí hay otra cantidad de grupos al margen de la ley y va a quedar suficiente violencia para que ningún colombiano se sienta en paz y van a querer el mismo trato es el precedente que se le deja a los violentos lo que es grave en esta negociación porque si estuviéramos comprando la paz senador yo aceptaría que el fin justifica los medios yo no dije eso yo se lo digo yo pero lo que si me parece es que comprar la franquicia de las FARC no puede costarnos tanto porque entonces si la negociación se vuelve un premio para las FARC todos los demás violentos van a coger ese ejemplo y no vamos a tener violencia nunca totalmente de acuerdo pero entonces yo estoy en el mundo que no es o en el país que no es porque es que hasta ahora no se ha logrado una negociación y no se sabe que concesiones se van a ver pero totalmente de acuerdo pero yo creo que hay muchas concesiones pues cuál el tema de cuando es que esto es una que fue escrita sobre el tema paramilitar y miren perdón un segundito el escenario el escenario digamos dentro de tres años en Colombia ha habido un proceso de paz ha habido digamos una definición de que se perdona que no se perdona si la verdad la reparación todo lo demás y el sapo que nos va a tocar comernos a todos los colombianos es tener un un opositor en una guerra al lado nuestro y teniendo que vivir con él y siendo decente con él y ayudándole a que todos ellos se reintegren a una sola colonia en el congreso ¿cómo? mirarlo en una perspectiva también política que es lo que se está y allá finalmente cualquiera que sea el procedimiento para llegar allá cualquiera que sea el procedimiento no violando todo ni nada por el estilo usted va a tener un escenario digamos entre tres cuatro años donde ya se hayan surtido una cantidad de elementos que estamos todavía esperando que se definan y nos imaginamos y todos los colombianos cada uno de nosotros nos va a tocar digamos aprender a convivir con gente que fue seguramente victimarios de familiares y así sucesivamente a eso nos va a tocar el país ya lo ha hecho sin resultados dos minutos tenemos que ir a la pausa pero quiero que retomemos algo porque viene otro tema también a usted le molesta Oscar O'Paloma lo siguiente y es el final de esta columna de opinión del 2006 del ministro Rondoño y dice lo siguiente Castaño murió ya lo sabíamos es hora de que resucite su elemental pero preciso ideario la única manera de recuperar el alcance y la legitimidad de la paz que se viene discutiendo de ahí se han agarrado muchos para mirarlo no en el contexto del 2006 sino en el contexto del 2013 ¿cómo lo dice usted en sus conclusiones? pues yo lo que veo ahí es que él está diciendo no estamos negociando con unas autodefensas estamos negociando con narcoterroristas ¿qué dice usted Oscar? curul por cárcel para los máximos responsables es intolerable y es un paz es un sapo que no nos vamos a tragar venga pero Hassan yo no le dije una cosa yo sí creo yo sí sé por qué salió esta columna en este momento dígamelo por qué porque el argumento muy fuerte que se está discutiendo hoy en día sobre el famoso marco jurídico para la paz es que el congreso lo aprobó el día que las FARC trató de asesinar a Fernando Londoño esto es un contrapesos es para decir mire que había razones para matarlo hay un tema de propaganda negra que ha empezado ya y sabemos que es un periodo de año electoral y por supuesto están en juego presidenciales donde se van a empezar a jugar estas cartas abiertamente no es un ataque directo contra Londoño esta columna fue escrita también durante el proceso durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe le damos sus conclusiones en 15 segundos menos no yo vuelvo y repito no tiene justificación alguna el pretender que al final que un hombre que ya está muerto que es un gran criminal en Colombia se le pretenda justificar algún ideario ningún ideario justifica los crímenes que este señor cometió 15 segundos senador el escenario dentro de 3 años va a ser el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado así que actores privados armados no tienen papel en ese escenario ahí está su posición vamos a la pausa ya regresamos en 360 para abordar otros temas presidente Santos mis hijos no tienen negocios con el Estado ni yo soy socio de proveedores de mi indefensa y usted regresamos a 360 Paloma eso lo dice el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter y el gobierno ha dicho lo siguiente a través de la presidencia Santos no tiene vínculos con proveedores de mi indefensa ¿qué dice usted al respecto? pues mire yo encontré una columna de nuevo general de mayo 25 del 2009 donde se llama investigan por favoritismo al ex ministro de defensa Juan Manuel Santos en ese momento en el nuevo general y lo que hablan es de una serie de contratos que hizo el entonces ministro de defensa que fueron cuestionados por varios de los licitantes que participaron en esos contratos para la compra de armas que fueron asignadas a quien figura como uno de los mejores amigos del presidente Santos Felipe Jaramillo Samper que es el representante y propietario de la firma Alfonso Jaramillo y compañía esas licitaciones que si es amigo del presidente ah no el mejor amigo figura en la revista Semana pero mire lo que dijo le voy a leer Juan Manuel Galán dijo sobre este tema es una coincidencia muy extraña que en todas las grandes contrataciones de defensa y seguridad donde el país está haciendo su mayor esfuerzo fiscal en todas esas contrataciones el señor Jaramillo amigo personal del ministro ha figurado como representante de esas ventas ahora Oscar usted era SAR anticorrupción en ese momento que sabe usted al respecto de lo que se plantea porque esto es una denuncia abierta a mi me llegaron esas informaciones y yo al final de un consejo de ministros le informé al presidente de la república delante de otros ministros que iba a enviar estas informaciones a la fiscalía general a la contraloría y a la procuraduría porque no me parecía que fuera un asunto ni mucho menos para engavetar era muy serio porque pues versaba sobre montos muy grandes sobre aspectos de seguridad 35.2 millones solamente pistolas SIG Sauer es decir millones de dólares esto no es una cosa que se puede tomar y el sistema de contratación es sofisticado porque es de gobierno a gobierno un mecanismo que se llama LOAS yo pedí unas explicaciones iniciales y me pareció que lo deseable era de todas maneras que los órganos de control independientes del gobierno tuvieran conocimiento de esa información que había llegado al propio gobierno para que fuera en esas instancias donde se rindieran las explicaciones correspondientes en esa ocasión me llamó la atención que durante los dos años y medio que yo estuve en ejercicio de esas funciones el único ministro que me llamó molesto en ese caso ya para ese momento ya era ex ministro fue el doctor Santos por la publicación a la que está aludiendo Paloma cuando salió en Miami que yo estaba enviando esas comunicaciones a los órganos de control ¿qué dicen ustedes al respecto? yo no sé suficiente para poder hacer la afirmación y me parece muy arriesgado entrar en esa alimentación de sospechas que ya está llevando a un tema malévolo con los hijos y entonces terminarán hablando de las señoras mejor dicho si los expresidentes o el presidente no se controlan en ese sentido me parece que le están haciendo un flaco favor a la democracia ¿qué dice usted representante? usted me disculpa esa investigación yo la llevaba cuando era miembro de la comisión de acusaciones entonces desde luego usted entenderá que no haré comentario alguno pero si es muy triste que posiciones que anteriormente se tenían de manera muy contundente ya se parecen olvidar y entonces dan fruto a todo este tipo de enfrentamientos entre el señor expresidente y el presidente flaco favor obviamente a las instituciones de nuestro país y especialmente a la presidencia que es de vital importancia en el sostenimiento de nuestras instituciones ¿usted quiere agregarle Paloma? pues mire yo lo que conozco lo conozco por este artículo del nuevo general que entre otras dice que las licitaciones eran supremamente amañadas para que ganara el licitante Jaramillo y que una vez se declararon desiertas se contrató por el procedimiento casi directo de cooperación con los gobiernos a través de Jaramillo entonces estas son denuncias muy graves las que se hicieron en este momento es un tiro al aire sencillamente para provocar yo me imagino que el presidente Uribe va a salir con más cosas porque el presidente Uribe no ha dicho mentiras usted puede criticar que le guste o no que lo diga pero no ha dicho mentiras cuando se filtraron las coordenadas las coordenadas fueron ciertas y las cosas que él ha mostrado siempre son ciertas ¿quién sabe con qué se va a venir el presidente Uribe? yo lo que le digo es yo solo conozco este caso y la pregunta es ¿dónde está la investigación que se mandó a la Fiscalía General de la Nación? pues ahí le estaba haciendo Oscar Ortiz está en el Congreso ahora está en el Congreso pero hay un tema del cual usted sí puede hablar y se lo quiero preguntar de una vez pero antes veamos a un poeta porque me parece que usted como presidente de la Cámara de pronto también es que le puede decir veamos sobre ruedas ¿qué me deja la guerra? ¿la bandera? ¿el camino? ¿la rabia contenida en el rostro por lo irreparable? por haber estado ahí justo en ese instante y no en otro por haber pisado allá y no más allá por haber caminado por haber militado por haber nacido aquí y no en otra parte ¿qué me deja la guerra además de viajar el resto de la vida sobre ruedas? bueno el presidente del Senado escribe poesía ¿el presidente de la Cámara también escribe poesía? no, no, no en su momento pintaba utilizaba era un pincel pero pero felicitaciones a mi compañero ¿va mañana el lanzamiento? ¿va mañana el lanzamiento? no, no estaré pero desde luego sí mis mejores deseos por esas manifestaciones artísticas del presidente del Congreso ¿usted conocía esos dotes artísticos de poesía? yo sabía que él era novelista ya publicó una novela y creo que esta era iba a ser su segunda novela pero finalmente fue un libro de poemas yo realmente le admiro profundamente a a Rod Barreras la multiplicidad de habilidades que tiene todas muy ligadas a su inteligencia verbal que la paz sea contigo poemas que se ven Roy Barreras ¿se lo imaginaba usted? ¿Paloma? no, pero ¿sabe qué me impresiona hablando de libros? que el hijo de Roy Barreras haya ido a buscar al presidente Uribe en la feria del libro ¿eso le impresiona? eso me parece curioso ¿ve usted? Oscar ¿se lo imaginaba? el título ¿cómo es? perdón el título es el siguiente que la paz sea contigo poemas que se ven dedicado a las víctimas del pasado cruel a quienes aún no son víctimas del conflicto y queremos que no lo sean jamás ah, yo pensé que llamaba Oda a las Farc Oda a las Farc ahí está y mañana es el lanzamiento para los que quieran asistir senador como un placer como siempre gracias por haber aceptado la invitación un placer Paloma como siempre gracias representante que gusto y Oscar Ortiz gracias también por habernos acompañado nos vemos mañana de nuevo a las 8 aquí en 360 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad la invitación de Colombia y del mundo 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 Gracias.